Qué bonita es nuestra tierra, qué bonita es Castilla y León, da gusto venir al campo, también hay que decir qué duro es el campo y vamos a hablar con un agricultor precisamente para que nos cuente cómo es una jornada para él, pero es un agricultor especial, se llama Use, vamos a ver si le paramos, Use, a ver si lo paramos, aquí se para, con el ruido del tractor creo que no nos está escuchando prácticamente nada, pero yo creo que va a bajar ya y nos va a explicar por qué tiene un tractor muy moderno, Use, qué tal, cómo está? Hola, qué tal, buenas tardes. Le decía a los telespectadores que lo que tiene es un tractor y unas herramientas detrás muy modernas. Bueno, modernas las hemos ido adaptando poco a poco hacia el futuro, que es la digitalización y en esas estamos. ¿Podemos verlo? Sí, sí, sí. Pues nos acercamos para acá porque, ¿qué es lo que hace este aparato que tiene aquí? Bueno, lo que hemos hecho primero ha sido georreferenciar la parcela con un mapa de rendimientos que ha sido la cosecha y por esas referencias que tenemos en el campo, digamos que la máquina ya está equipada con un isobús, con distribuidores eléctricos y con un ordenador que ya ha descargado todo el resultado de la parcela, las zonas digamos más fértiles, menos fértiles, ya lo sabe, la máquina ya le ha dado la orden y lo que va haciendo es poner más semilla y menos semilla en las zonas mejores y peores y más abono en las zonas mejores y peores. Saber cuáles son las zonas de las parcelas que más rendimiento tienen para ahí poner más semillas, ¿no? Precisamente eso es. Exactamente, exactamente. En esta hay un baremo, digamos, que en las zonas más fértiles pueden estar hablando de 3-4 toneladas por hectárea y en las zonas más débiles podemos estar hablando entre 1.000 y 2.000 kilos por hectárea. Claro, o sea que puede haber un rendimiento del doble, ¿no? Prácticamente de unas a otras, entonces se nos da mucho. Efectivamente, ahí. Y si nos acercamos a ver todo esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque nos decía, esta es la cabeza pensante. Sí, ese es el, digamos que es el cerebro de toda la máquina, ¿vale? Que es el que comanda los distribuidores eléctricos. A su vez está conectado al ordenador de la máquina, que es, digamos, que donde van los archivos Shape, que es los que están diciendo, en realidad, lo que está pasando en el momento que pasa al ordenador, justo una señal GPS que le dice en todo momento el posicionamiento de la máquina y lo que tiene que descargar en este preciso instante. Claro, con esto lo que se ahorra, además, son muchas pasadas, porque el laboreo tradicional tendría que hacer hasta cuatro para los que usted hace una solo. Efectivamente, en laboreo tradicional o en, efectivamente, tendríamos que pegar para llegar al estado este, teníamos que preparar la tierra, luego volver a pegar otro toque, meter el abono y tapar y sembrar. Y en este caso, pues lo que estamos haciendo es todo en uno. Usted hacía laboreo su familia, ¿verdad? Después pasaron al mínimo laboreo y después han dado el salto a esta tecnología. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo se decidieron? Pues yo creo que es un proceso natural, igual que en cualquier profesión, pues es un proceso natural. Empiezas en la época de los 80, en laboreo tradicional, vas viendo que va evolucionando todo y te metes un poco en el mínimo laboreo. Lo mismo, tienes que dar el paso porque siempre la cuestión económica manda. Entonces, cuando los gastos son mayores que los ingresos, pues tienes que afinar. Tienes que afinar y entonces la única forma de llegar a eso, a esa rentabilidad, es ir innovando. No hay otra fórmula. Igual que en su día estaban los antepasados nuestros con el ganado, arando las tierras con los arados de madera, bueno, pues fue evolucionando a pasar al tractor, a pasar el arado de vertedera y demás. Pues esto es un paso natural, una evolución natural. Y tengo que decir que es una referencia para muchos jóvenes agricultores de la zona que intentan ver lo que hace usted para intentar dar sus pasos también en sus zonas, en sus hectáreas, si no me equivoco. Bueno, oye, llevamos muchos años en ello y es natural. Yo también me fijé de otros en su día y de hecho se lo recuerdo a algunos hijos que me llamaba la atención siempre porque en esta profesión hay que estar, como no podemos poner puertas al campo, pues te estás fijando, ¿no? Y yo he sido en la época aquella, he sido un fijador de cómo lo hacían los antepasados nuestros, ¿verdad? Porque usted está por torquemada. Es que los compañeros del programa del campo han ido a grabar esta mañana a Castromocho. Yo no sé a cuánto cae Castromocho de aquí, pero 20, 30 kilómetros. Sí, un poco más, sí, pero bueno. Agricultores de allí decían, ah, sí, use, use, van a ir a grabar. Pues fíjate, sí, queremos hacerlo como él, por eso se lo comentaba. Bueno, pues la verdad es que, bueno, un poco referente, digamos que también hemos salido a dar charlas de todo lo que estamos haciendo los últimos años por Castilla y León, por Salamanca, Valladolid, Ávila. Y bueno, la verdad es que el recibimiento es bueno a nivel de agricultores y bueno, pues quieras que no, pues es una satisfacción, ¿no? Pero ya digo que no es que sea una cosa increíble. Porque yo en su día también me fijé de otros. Lo que pasa es que ahora, gracias a las telecomunicaciones, a lo mejor hay más, se potencia más, ¿no? Pero en su día yo también lo hice. Cuando fui más joven lo hice. Te voy a pedir a Use que nos dé una vuelta en el tractor y que nos enseñe un poco y nos cuente cómo es su día a día. Estamos en el tractor, estamos sembrando, ni más ni menos, Use. Sí, así es. ¿Qué estamos sembrando? En este caso es una cebada de dos carreras de ciclo largo, ya con el abono, con las dosis de abono ya también en variable y las dosis de semilla en variable. Todo lo que me contaba, ¿verdad? Porque hemos visto que esa pantalla es táctil justo antes de conectar y que usted va moviendo todo y viendo todo lo que le dice el ordenador. Eso es. Ahí tenemos las dos dosis, de semilla la de arriba y de abono la de abajo y luego por el otro lado tenemos el mapa de rendimientos que es, dependiendo de la zona donde estemos, ahí va a meter la semilla que corresponda y el abono que corresponda. Y usted va llevando simplemente, ya ha hecho el trabajo en casa, trae los deberes hechos y ahora es conducir por la era. Correcto, sí, bueno. Es un poco, sí. Es mucho más complicado, lo estaba simplificando mucho. Sí, 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 bueno, a ver, la labor, digamos que hay que tener hay que tener un control absoluto también, aunque, bueno, sea todo automatizado, pero puede haber errores, que puede marcharse la cobertura, puede haber errores del, bueno, en este caso, pues puede haber algún error en distribución, en algún distribuidor de abono, distribuidor de semilla. Bien, es cierto que vamos un poco más tranquilos al llevar el apoyo de un ordenador también que nos va avisando en caso de que bota por bota hay algún problema en una de las 48 botas que va trabajando, porque son 24 de abono y 24 de semilla, y en todo momento, si hay algún problema de bajo flujo, lo que sea, nos avisa para arreglarlo, claro está. Ahora mismo, ¿cuánto está sembrando, si no es indiscreción? Bueno, pues ahora mismo está poniendo una dosis de 210 kilos por hectárea en esta zona, según lo hemos varomado, y ahora mismo va a tener un cambio que subirá en otros 10 kilos, si no me equivoco, 5 kilos en este caso. Bueno, exactamente, lo hemos visto que ahora mismo, en cuanto ha llegado a la zona un poco más productiva, ya digo que como va leyendo cada metro cuadrado todo el suelo, automáticamente, pues él ya sabe los baremos que yo le he dado, las dosis que yo le he dado, y automáticamente lo descarga cuando llega a la zona, tanto de abono como de semilla, porque estamos viendo que cambia las dosis tanto de abono como de semilla. Terminamos, UCE, con la bonita puesta de sol, con la luna también acompañándonos, porque ser agricultor es algo muy duro, hay mucho trabajo detrás, y es un sector estratégico muy importante, ¿verdad?, que nos lo comentaba antes también. Sí, como sector estratégico, y ahora pues se ha visto, se ha puesto en relevancia, ¿verdad?, que también nos echamos, o me he hecho la culpa, ¿no?, al sector agrícola y ganadero de no haber sabido llegar a la sociedad desde el punto de vista de que es un sector estratégico, y por desgracia, con lo que nos ha venido encima la pandemia, pues se ha quedado todo al descubierto, ¿verdad? La política agraria común, que es la PAC, nació con unas premisas, que era el abastecimiento a la Comunidad Económica Europea, a Europa, a la población, el abastecimiento de productos de calidad y a un precio asequible. Lo hemos visto, lo hemos visto. Es más, los datos que había antes de haber PAC en España, a post-PAC, tenemos un gasto per cápita al año por familia de un 30% más anterior a PAC en gasto de alimentación. Y ahora, después de PAC, tenemos un gasto medio en familia de un 16%. Hemos bajado casi a la mitad. Que gastamos la mitad en comida, porque se ha abartado la mitad de la comida. Antes de, o sea, post-PAC que antes PAC, ¿vale? Entonces, nos beneficiamos todos. La sociedad en conjunto nos beneficiamos de esta gran herramienta que hay. Y pongo como ejemplo, por ejemplo, el sanitario. Estamos en el sector agrícola. En sanitario, o sea, en el agrícola y en canadero no hemos tenido que depender de terceros países, de nadie. En sanidad hemos tenido que depender de terceros países, ¿verdad? Nos han faltado mascarillas, nos han faltado EPIs, y por desgracia se ha llevado a vidas humanas. Entonces, quiero dar el valor que tiene, la relevancia que tiene en aquellos años de los años 58, cuando se llegó a ese pacto, ese pacto que ha salvado vidas, como es la agricultura, la ganadería. Pues muchísimas gracias por atendernos, que es un placer haber estado con el primero que implantó estas tecnologías en España y en Europa. Pues sí, en España era claro y en Europa se dio por hecho, bueno, pues con la casa que estábamos trabajando, el primer software que configuraron fue para acá, sí. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y nada, nos quedamos aquí un poquito más.